Hola, soy Gerardo de la Riera, monitor de Pátel del Cruz Santaolalla y vamos a hablar un poquitín sobre los golpes cortados en el pátel. Deciros a modo de introducción que el golpe cortado siempre tenemos que utilizarlo en una posición ventajosa de la bola y tiene que ser un golpe profundo para que rebote en el cristal y produzca un efecto descendente de la misma. A tener muy en cuenta en los golpes cortados que la empuñadura que vamos a utilizar va a ser la empuñadura continental. Bien, a modo de ejemplo, vamos a hacer un golpe derecha cortado desde el fondo de la pista y lo vamos a realizar en tres fases, lo que es la preparación del golpe, el punto de impacto y la terminación. Entonces, siempre partimos de una posición de espera correcta, con las rodillas un pelín subinfeccionadas y la raqueta a la altura de la cintura. Hacemos un giro de hombro y cadera a la vez que llevamos la raqueta atrás por encima del hombro. Deciros que los golpes cortados no son como los golpes planos, que llevamos la raqueta siempre a la altura de la cintura, sino que aquí va a partir desde más arriba. ¿De acuerdo? Los cantos van a estar semiabiertos y la mano no dominante va a estar señalando la dirección de la bola y un poco mirando hacia el arco. Bien, el punto de impacto va a ser delante de nosotros y vamos a dejar la bola un poco a la derecha para impactarla con el canto adelantado y hacer un movimiento de afuera hacia adentro. La terminación del golpe se va a realizar al otro lado del cuerpo y la raqueta va a quedar entre la cadera y el hombro. Bueno, vamos a hacer varios golpes a modo de ejemplo. Me van a tirar ahora unas cuantas bolas y luego lo hacemos en fuego real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!